Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Información bien importante, atención. Autoexpreso ya reinició operaciones con protocolos más robustos para prevenir futuros ataques y que tu información permanezca segura. Recuerda actualizar o descargar la aplicación Autoexpreso móvil para verificar tu balance y hacer tus recargas. Tendrás hasta el 1 de julio 2022 para que pongas tu balance al día. Encuentra más información en autoexpreso.com en Autoexpreso. Mira, estamos listos para servirte. Autoexpreso, estamos listos. Yo voy a una pausa, pero vengo con el Open Talent Show por el carro que se va. Yo vengo rápido, quédate ahí, estamos en vivo. ¡Dinero! ¡Dinero!